En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Día 39 de estos santos ejercicios, por gracia de Dios, aunque parezca mentira. Décima segunda charla, plática, que supone otras dos pláticas dadas antes, porque vamos a hablar aquí de las reglas de discernimiento para la segunda semana, que suponen las reglas de discernimiento de espíritus para la primera semana. que las dimos en dos partes. La primera parte las dimos el día 23 de febrero, que es el día séptimo de los ejercicios, y la segunda parte el 7 de marzo, que fue el día 19 de estos ejercicios. Todos los ejercicios suponen lo anterior, pero esto puntualmente, lo dice San Ignacio, al indicarnos en la nota número 9, del librito número 9, párrafo 9, es de advertir, dice el santo, cuando el que se ejercita, anda en los ejercicios de la primera semana, si es persona que en cosas espirituales no haya sido versado, y si es tentado grosera y abiertamente, así como mostrando impedimentos para ir adelante en servicio de Dios nuestro Señor, como son trabajos, vergüenza y temor por la honra del mundo, etc., el que da los ejercicios no le platique las reglas de varios espíritus de la segunda semana, las que vamos a dar ahora, porque cuanto le aprovecharán las de la primera semana, le dañarán los de la segunda, por ser materia más sutil y más subida que podrá entender. Y la nota siguiente dice, la décima, cuando el que da los ejercicios siente que el que los recibe es batido y tentado debajo de especie de bien, entonces es propio de practicarle sobre las reglas de la segunda semana ya dichas, porque comúnmente el enemigo de natura humana tienta más debajo de especie de bien cuando la persona se ejercita en la vida iluminativa que corresponde a los ejercicios de la segunda semana y no tanto en la vida purgativa que corresponde a los ejercicios de la primera semana. Bueno, entonces, aquí como yo no sé en qué momento espiritual están ustedes, en qué paso de la conversación están, no puedo yo dar o no dar de acuerdo a cada uno. Yo voy a dar las reglas, pero le toca a cada uno, o también consultando con algún sacerdote que tenga la mano, o con algún sacerdote que esté en contacto de la página web, a ver si les conviene hacer estas o no. ¿Por qué? Muy claramente San Ignacio dice que si uno no ha pasado la vía purgativa, es decir, si no se convirtió de verdad todavía, si está luchando todavía con tentaciones groseras de pecado, digo, lucha y caída, porque se entiende que, bueno, la tentación uno no la vence y ya está, pero si realmente me doy cuenta que la primera semana todavía no la pasé, que no me terminé de arrepentir del todo, que tampoco al Rey Eternal, a Jesús, nuestro Señor, no le dije un sí muy convencido. Bueno, entonces mejor me quedo con las reglas de primera semana, las repaso, las voy aplicando hasta poder llegar a estas. Y si tengo dudas y las quiero hacer, bien, al menos las tengo que hacer con este espíritu de que, si no entiendo algo, me confunde más allá de los límites míos, el problema es del que recibe eso, de ustedes. ¿Por qué? Porque en definitiva San Ignacio me está aclarando, si no pasé lo de la primera no conviene ponerme acá en la segunda. Entonces si yo pruebo y no entiendo nada, o me confundo, o se me nubla la de la primera, bueno, en todo caso vuelvo a la de la primera, dejo de escuchar esta, la dejo para más adelante. Bien, sirve a esto entonces de introducción, como digo, yo no puedo más que explicarles esto, cada uno en conciencia tendrá que ver, lo que San Ignacio nos enseña es muy importante. Y si veo que no conviene ahora, lo dejo un poco para más adelante, no hay apuro. Cuando San Ignacio dice primera semana o segunda semana, si quiere decir en el momento que estoy purgando mi pecado, arrepintiéndome y luchando para salir del pecado, segunda semana cuando estoy recibiendo ya más los ejemplos de Cristo que quiero imitar, siempre la tentación del pecado va a estar, a lo que voy es que puedo hacerlo también en tercera semana, o en cuarta semana o después de los ejercicios, no hay problema que se escuche o vea esta charla después. Estamos en el número 328 del librito de los ejercicios, San Ignacio va a dar ocho reglas para el discernimiento más fino, sobre todo entonces cuando el demonio nos tienta bajo apariencia de bien. Dice así, reglas para el mismo efecto, que las reglas para la primera semana, con mayor discreción de espíritus y conducen más para la segunda semana. Bueno, como siempre vamos a seguir bastante en todo esto al padre Ignacio Casanova, que justamente nos va a decir que sobre todo en estas reglas, San Ignacio trata de que uno le saque más el jugo, aproveche más y disierna mejor las consolaciones. No va a hablar prácticamente de desolación aquí, alguna referencia va a haber, por supuesto, pero vamos a ver que sobre todo es esa fineza en la voz de Dios en nuestra alma para poder hacer siempre lo que más quiere Él que hagamos. Siempre estamos buscando esto de hacer la voluntad del Señor. Todo va indicado, todo va inclinado, todo va con ese fin. Eso queremos, hacer, conocer y hacer. Entonces nos ayuda en este sentido poder hilar más fino de si realmente una consolación es tal, si realmente viene de Dios, hasta qué punto, etcétera, etcétera. Va a decir San Lorenzo Justiniano, Ya nos había enseñado San Ignacio en las últimas tres reglas de la primera semana, los tres modos más comunes con los que nos ataca el enemigo. Ahora va a ahondar un poquito más el santo, dando más luz todavía para defendernos de sus astucias. Antes de comenzar con las reglas, voy a leer un parrafito de San Juan de la Cruz. Es una cautela que le da a un religioso, son varias, y cuando habla contra el demonio dice, pero van a ver que se aplica a cualquier persona de vida espiritual, entre las muchas astucias de que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos debajo de especie de bien y no debajo de especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Y así siempre te has de recelar, tener cuidado, de lo que parece bueno, mayormente cuando no interviene obediencia. La sanidad de esto es el consejo de quien le debes tomar. Entonces, sirve a esto que dice para todas las reglas que nos trae San Ignacio, que es una tentación bajo apariencia de bien. Una tentación común, si se quiere, o más gruesa, más fácil de distinguir, es una tentación donde el demonio me tienta, valga la redundancia, para que haga algo malo. Creo que no hay que dar ejemplos porque las conocemos. Bien, ahora, cuando el demonio me ve a mí, esforzado en hacer la voluntad de Dios, convertido, que ya lloré mis pecados, me arrepentí de ellos, con deseo de seguir al Rey Eternal, a Jesús, tratando de iluminar mi vida con su vida, de imitar sus ejemplos, estoy animado para pasar humillaciones, o al menos tengo el deseo que el Señor me dé esa gracia, etcétera, etcétera. Entonces el demonio, que no es ningún tonto, no me va a atentar con cosas abiertamente pecaminosas, porque sabe que no les voy a hacer caso, con la gracia de Dios, todo esto, por supuesto. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a atentar con cosas buenas, pero que no son tan buenas como las que yo tenía que hacer. Ya vamos a ver cómo lo aclara magistralmente San Ignacio. Pero esa es la idea, apariencia de bien, o sea, son buenas, pero no son las más buenas. Entonces, claro, parece que es eso lo que tengo que vivir, pero no es eso. Y de ahí me agarra muchas veces y de a poquito me va a seguir descendiendo hasta caer en cosas malas, que es lo que Él quiere. Pero me presenta eso, una cosa que a simple vista no es mala, es buena, pero ahí está el discernimiento interno y profundo y fino de si realmente es lo que Dios quiere, es lo que San Ignacio nos va a enseñar aquí. San Juan de la Cruz pone hincapié en los religiosos, el tema de la obediencia, cómo nos ayuda a tener claro lo que Dios quiere o no, y también tomar consejo de quien me puede dar un buen consejo. También eso es una gran ayuda, también lo hemos hablado ya. Vamos entonces a la primera regla, número 329. Propio es de Dios y de sus ángeles, en sus mociones da verdadera alegría, gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Ya nos había hablado de esto San Ignacio, ¿se acuerdan? Los que van de bien en medio, mejor subiendo, propios del buen espíritu, dar ánimo, consolaciones, etc. Y el malo, turbación. Pero acá es como que va a hilar un poco más fino San Ignacio. Por un lado entonces recordemos siempre que la alegría, el gozo espiritual, eso viene del Señor, en contra de la turbación y la tristeza. Volvamos una y otra vez, volvamos una y otra vez, no nos cansemos de volver una y otra vez al hecho de que pensamiento que me quita la paz, que me turba, alarma, ¿sí? Alarma, adentro, danger, ¿sí? Esto no viene de Dios. Dios no es así, Dios es un Padre bueno que me ama. Podría ser así si yo estuviera en pecado mortal y me quiere zarandear. Ok, pero si yo estoy en gracia de Dios y con los límites que todos tenemos, con la lucha de todos los días que todos tenemos, estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, entonces pensamiento que me quita la paz, que me turba, que me entristece, ahí no anda el buen espíritu. Y si anda el buen espíritu en algún caso me voy a dar cuenta por qué me entristece. Ah, me entristece porque es una humillación. Ay, bueno, entonces ya no es tan difícil pensar de que en definitiva el problema es que mi amor propio está siendo herido. Pero digo, muchas veces es turbación porque viene el demonio y se nos pasa. Bien, turbación, tristeza, eso es lo que el demonio quiere que suframos. Pensar entonces cómo si una persona quiere usar malas artes con otra y no la puede convencer, cómo va a buscar decirle cosas que suenen bien y eso lo va a confundir. Y a ver, cuando algo no está claro, se me ocurren cosas que no las veo muy claras, las tengo que expresar a alguien que me pueda aconsejar, al director espiritual, y no las puedo expresar bien. Hay mucha tiniebla, la turbación, la falta de claridad, todo lo que viene del Señor es luz. Esa comparación que hace tanto veces la Escritura, ¿no? La luz y las tinieblas, y Jesús y yo soy la luz del mundo. Y la luz, digo, la luz produce paz, no turba, la tiniebla da turbación. ¿Sí? Turbación. ¿Por qué? Porque turbación, tiniebla, oscuridad, hay que tapar lo que el demonio quiere, porque él no quiere que seamos descubiertos, que se descubra su mala intención. Entonces, bueno, para esto hace falta un fino discernimiento, una vida interior profunda, cuando hay, a ver, porque si no podemos tener mucha turbación interna y nos damos cuenta. Bien, y tristeza, ¿no? ¿Por qué? Porque lo del demonio, como vamos a ver, tiene mucho de mentira. Y la verdad planifica la inteligencia, la verdad, sí, la verdad es lo que nos llena, ¿no? Entonces, obviamente que todo lo que tiene un poco de mentira nos va a entristecer. Y es una muy buena manera, esa tristeza, de otra vez alarma, alarma. Toda cosa que viene del demonio nos va a ir alejando un poquito de la regla del orden, del principio y fundamento, es decir, nos va a ir alejando un poquito de Dios que es la fuente de la alegría. ¿Sí? Alarma, alarma. ¿Y qué nos va a proponer el demonio para esto? Bueno, razones aparentes y cosas que no son reales. ¿Tienen algo de real? Sí, igual que las falacias o las sutilezas. ¿Algo de real tienen? Y sí, porque justamente es bajo apariencia de bien. Pero no está toda la realidad, no está realmente toda la verdad. Hay algo, algo que no cierra y hay algo que me atrae a que parezca verdad. Por ejemplo, tentaciones de futuro. A ver, me he propuesto ya estos ejercicios, hice algunas decisiones y bueno, en algún momento me viene como un temor de si voy a poder o no. Ya lo recé, lo había discernido bien, lo vi con paz, bien. Y viene entonces un pensamiento de que ibas a poder, porque realmente eres débil, ¿no? Y recuerdo los pecados pasados y me da cierta humildad, pero después me da como tristeza, claro. Y ya me quito fuerza, por lo menos me quito fuerza. Eso es el demonio. Y es una falsa razón, porque realmente es que soy débil, que soy débil. Que he pecado, he pecado. Pero de ahí, aunque no pueda confiar en Dios en lo que viene, de ahí a que yo me vaya a poner a vivir el futuro que todavía no llegó, de ahí a que, ¿ven? Acá, ojalá me dé a entender la idea central y ustedes puedan aplicar, los ejemplos no son tan fáciles o a mí no me salen tan fáciles, pero aplicar la vida de cada uno, ¿no? Cómo a veces empieza con algo bueno, como a veces San Ignacio, y termina en algo malo. Empieza diciéndome que soy humilde porque me acuerdo de mis pecados y termino dudando de la misericordia de Dios. O termino dudando de que Dios me va a dar la fuerza para ser santo, etcétera, etcétera. Por supuesto, acá también está todo lo que tiene que ver con los escrúpulos. Entran acá, ya vimos como material extra las reglas para sentir escrúpulos, nos vamos a detener. Todo entonces lo que nos aparte del deseo de santidad, del fervor, lo que nos aparte también del cumplimiento del deber de Estado, tentaciones de cosas buenas, pero no son las que yo debo hacer en este momento. Por el Estado que tengo, la edad que tengo. Se nos pueden ocurrir cosas magistrales, pero no me toca a mí. Entonces hay algo de falso, y después el demonio nos conoce, entonces nos va por el lado del amor propio también. Porque puede ser el otro extremo, que somos capaces de hacer esto o lo otro. Entonces dejamos de hacer lo ordinario que tenemos que hacer bien, y no podemos hacer cosas extraordinarias y nos olvidamos del ordinario. O no sé, una madre esposa que por darse mucho a la vida de devoción y a las misas y oraciones, que son cosas santísimas, desatiende su casa, su esposo, sus hijos. O un padre de familia que, no sé, por llevar más dinero a la casa, pero que está bien, porque hace falta, pero desatiende también a su casa. No es malo ganar más dinero, pero el equilibrio ya no es una tentación tan sutil esa. Pero digo, en definitiva son cosas buenas, pero no son las mejores. Y aquí cada uno es un mundo, un pequeño universo, y las circunstancias de cada uno son las circunstancias de cada uno, y hay que estar ahí dentro de uno y pedir consejo en todo caso, pero personal. De hecho, Dios puede inspirar una cosa en un momento a alguien, y el demonio puede inspirar la misma cosa en otro momento a la misma persona o a otra persona en el mismo momento. Por ejemplo, Nehemiah 7.5 Me puso Dios en el corazón reunir a los notables, a los consejeros y al pueblo, para hacer el registro genealógico. Un censo, quería decir, Nehemiah. Ok, bien, Dios le puso en el corazón eso. Y Monseñor Strobinger comenta Dios inspiró este censo porque no fue presuntuoso como el de 1 Crónicas 21.1 Alzóse Satán contra Israel e incitó a David a hacer el censo del pueblo. Satanás le incitó a David a hacer el censo porque era presuntuoso. No venía de Dios ese censo, porque en definitiva había cosas muy humanas, una falta de confianza en el poder de Dios que lo protegía. En el otro caso sí, ven, lo mismo. En un caso es Dios y en otro caso es el demonio. Por eso hay que discernir. Y si en este sentido me están, se empiezan a confundir y les parece muy exagerado, por ahí hay que volver a la primera semana. Digo, porque estamos hilando fino cuando hay killer fino. No hilemos fino cuando todavía no conviene. No digo volver a hacer las meditaciones, sino volver a la regla de la primera semana. Hasta entenderla bien y sobre todo volver a la conversión más grande de pedirle al Señor la gracia y de realmente salir de todo pecado, de toda lucha contra tentación abiertamente pecaminosa, ir superando eso. Algunos ejemplos más, algunas aplicaciones que pueden servir. En el caso de cualquier cosa que se nos ocurra, que termine resultando ser algo en contra de un mandamiento, en contra del deber de Estado, en el caso nuestro en contra de la obediencia. Entonces, todo eso, vamos a ver cómo San Ignacio nos va a presentar de que pueden nacer como algo bueno y terminar en algo malo. Bien, pensar entonces, volver una y otra vez y sobre todo, tener presente todo lo que tiene que ver con la fe. Muchas veces la fe, que es lo más real, aunque no lo vemos con los ojos, lo más real es la fe. Entonces, un pensamiento, decir, no, que mis pecados, que viene como un pensamiento de humildad, ¿verdad? Mis pecados, no voy a poder, porque esto, claro, qué pecador que soy. Y ya me desánimo y tengo que poner aquel principio de fe, todo lo puedo en aquel que me conforta. Palabra de Dios, listo. Confronto esa tentación bajo especie de bien, bajo una falsa humildad, ¿con qué? Con la fe, que purifica, ¿no? La fe purifica todos los pensamientos vanos, todas las tentaciones. Segunda regla, entonces. Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación a la ánima sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de la Divina Majestad. Digo, sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto, por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. A ver, entonces, sin causa solamente Dios puede consolar. ¿Qué significa sin causa? A ver, Dios es dueño y Señor de todo y de todos. Él hace lo que quiere con quien quiere. Entonces, si Él quiere entrar a nuestra alma para movernos, después la libertad nuestra puede aceptar eso, no, por supuesto, pero es dueño y Señor y puede incitarnos y movernos a mociones de cosas que yo ni pensé, ni se me ocurrieron, ni vi una película, ni estuve rezando por el tema ese, nada. Se me vino una idea que me consoló, que me... A lo San Pablo, lo tiró el caballo San Pablo, no venía pensando, uy, ya veo que acá Jesucristo me tira el caballo. No, no venía pensando en eso, ni había leído ninguna cosa. No, lo tiró el caballo. Si bien esa consolación es bastante particular, porque no tiene su parte de... Pero vamos a una consolación sin causa, es una cosa que me mueve a algo hermoso, a algo que me llena de paz y que no tiene ningún conocimiento mío precedente. Acá San Ignacio, en la edición vulgata del Elito de los Ejercicios, es decir, en latín, citó a Santo Tomás, obviamente que había leído y estudiado a Santo Tomás y lo apreciaba mucho, de hecho lo aconseja en las reglas para sentir con la Iglesia. Después lo tachó, seguramente le pareció que era un poquito elevado, teológicamente, para el libro de los Ejercicios, que en muchas cosas es muy sencillo, profundísimo, pero muy sencillo. Entonces, Dios puede entrenar mi alma y puede moverla hacia algo bueno, una emoción, sin que yo haya conocido algo previo. Si yo, no sé, ve una película, para poner un ejemplo así, más de lo que podría ser mi vida, ve una película de un fundador de una congregación religiosa, y me gusta la película, me acuesto a dormir, el otro día me vino una idea en oraciones que tengo que fundar una congregación religiosa, bastante obvio, que tranquilamente es una tentación por lo que vi, ¿no? Es bastante fácil el ejemplo que estoy poniendo, pero pongan el ejemplo que quieran. Si ustedes tienen ideas en la cabeza de cosas que han leído, que han pensado, que han rezado, incluso que han rezado, puede ser uno mismo el que se fabrique esa emoción, o puede ser tranquilamente el demonio, que usando esa información que tenemos, hasta donde él puede, porque no puede el demonio entrar al alma y hacer... ¿Se entiende entonces? Propios de Dios, entonces entrar, hacer emoción en ella, traiéndola todo en amor a su divina majestad, él nos mueve a amar sin ningún previo de conocimiento ni sentimiento. Bien, esa es bastante sencilla. Es lo que le pasó, por ejemplo, aquí a San Ignacio, en Manresa, con esa visión que tuvo, él iba a hacer oración en la capilla y tuvo una iluminación de ese entendimiento, pero no hay que pensar solamente en cosas así, ¿no? Se suele poner, por ejemplo, un misionero va a visitar a alguien que no tiene fe, que no conoce Jesucristo, y le explica todas las cosas de la fe, y la persona dice que sí a todo y de algún modo lo estaba esperando. Bueno, ¿quién preparó ese terreno? El Espíritu Santo directamente, en el alma de la persona, sin que haya habido pedido conocimiento. Bueno, luces. ¿Quién no ha tenido alguna luz en su vida de cosas que no la estaba pensando? Esto me vino y no... O por algo que estoy pensando, me viene una cosa que, sí, tiene como motivo esto que pienso, pero es totalmente desproporcionado el pensamiento que me vino, la luz que me vino con lo que yo estaba pensando. Entonces, también eso es una buena manera de decir, acá hay algo de Dios. Seguramente alguna vez en la vida tuvieron algo así. Es bueno localizarlo para sacar mayor provecho en adelante. Es cuando, en definitiva, son esos toques de Dios donde no se puede dudar, ¿no? Sin dudar ni poder dudar, dice San Ignacio, en las reglas para hacer elecciones, la primera regla. Es algo así, aunque quizás en algo más pequeño, pero es algo así. Donde yo no puedo dudar que Dios me está pidiendo esto porque esto lo hizo él. No puedo dudar. Bien. Ahora vamos a lo que sí se puede dudar. Entonces, acá vamos a discernir un poquito más, aunque ya hemos explicado bastante sobre el tema. La tercera regla. Con causa puede consolar al ánima el buen ángel como el malo. Por contrario, fines. El buen ángel por provecho del ánima para que crezca y suba de bien en mejor y el mal ángel para el contrario y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. Entonces, cuando hay conocimiento, cuando hay un conocimiento previo, puede tomar esos conocimientos del demonio y puede entonces movernos con causa o puede el buen ángel, no Dios, sino los ángeles. Dios también puede, pero Dios puede hacerlo sin causa incluso. Entonces, con causa, con los conocimientos previos, puede hacerlo el demonio y sus ángeles o los ángeles buenos. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Los fines. San Ignacio nos deja clarito. Después va a pulir un poco más todavía. Nos va a asilar más fino en las dos reglas siguientes. Los fines. Va a buscar el ángel bueno, que yo obviamente ame más a Dios, que me convierta más, que busque más la santidad. El ángel malo, todo lo contrario. Bueno, ahí está el cuir. ¿Qué fin alcanzó? ¿A qué fin me lleva esto? ¿Este pensamiento me lleva a enamorarme más de Dios? Como que vino como una consolación, vino como algo lindo, como algo espiritual. ¿Y en qué terminó? Ahí vamos a ver cómo San Ignacio lo aclara un poco más. Pero bueno, lo importante son los fines, los fines, los fines. Un ejemplo, si se quiere sencillo, repito, acá es importante que ustedes, en un momento me empiezo a ver la necesidad que hay, los pobres, y cómo por medio de ayudar a los pobres también se les lleva a Cristo, porque son obra de caridad, y me termino convenciendo que yo tengo que ser rico. Yo no odio a un laico. Hay que discernir bastante, porque habíamos hablado del peligro de la riqueza. Puede ser que en algún caso, Dios le pida, pero puede ser tranquilamente una tentación, una cosa que vino como una consolación con causa, porque claro, vi muchos pobres, y vi a alguien que trabajaba con los pobres, y bueno, con esa causa, me vino una consolación de yo hacer lo mismo, pero para eso tener plata, y voy uniendo ideas, y después termino convencido de que yo tengo que ser muy rico, y llenarme de plata, y después de eso me agarra la avaricia. Repito, los ejemplos que pongo son muy sencillos, y pueden ustedes hasta sonreír, y decir, bueno, el Padre está poniendo, pero saben que nos pasan cosas así, pasan cosas así, donde hay un discernimiento errado, donde hay cosas que no, 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 y al principio se discernieron mal, entonces, bien, pasan esas cosas, por algo se nos trae estos principios que son muy buenos para tener presente. En la imitación de Cristo, vamos a ponerlo como texto también extra, en los diversos movimientos de la naturaleza y de la gracia, ¿no? En el tercer libro, capítulo 54, puede también ayudar. La cuarta regla, siempre en este orden de distinguir, discernir las mociones con causa. Propios del ángel malo, que se forma subángelo luchis, ¿sí? Como si fuera un ángel de luz, o sea, apariencia de bien, entrar con la ánima devota y salir consigo, es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme a la tal ánima justa y después poco a poco procurar salirse trayendo a la ánima sus engaños cubiertos y perversas intenciones. Otra vez, entonces, es algo que venimos diciendo de una u otra manera, ¿no? Me trae pensamientos buenos, devotos y termino pensamientos malos. No solamente, entonces, el fin, el fin es distinto, la regla de recién, con causa puede ser el buen ángel o el malo. ¿Cómo lo distingo por el fin que persiguen? ¿Y cómo voy distinguiendo el fin? Bueno, acá tengo un paso más, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va trayendo de a poco a cosas malas y ahora, en el que sigue, me va a decir con mayor claridad esto. Va a decir el Padre Pío, acordaos de esto, si el maligno continúa molestando, señal de que todavía no se haya dentro, está todavía afuera, lo que debe aterrorizaros es su paz y concordia. ¿Y esto por qué? Porque se puede transformar el demonio en ángel de luz o como va a decir también el Padre Álvarez de paz, en ángel de paz. Puede ser también el demonio un ángel de paz. Es decir, que si estoy tentado, estamos hablando de personas que estábamos en la segunda semana tratando de luchar por llegar a ser santos, bien, no la purificación propia, la primera, y hay lucha, es buen signo, el demonio no está contento, porque podría ser el caso de que, claro, estoy en tibieza y el demonio está feliz y no me molesta y estoy en una paz, pero una paz que no es una paz de Dios. Interesante entonces, se puede también el demonio disfrazar de ángel de paz además de ángel de luz. Y acá algunos ejemplos más, pero lo vamos a poner después de esta regla que sigue porque va a puntualizar más señal todavía. Entonces, es mucho de advertir el discurso de los pensamientos dice la quinta regla y si el principio medio y fin es todo bueno inclinado a todo bien señales de buen ángel mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta de hacer o la enflaquece inquieta o conturba a la ánima quitándole la paz tranquilidad y quietud que antes tenía claras señales proceder del mal espíritu enemigo de nuestro provecho espiritual. Entonces, el señor se nos dice mucho advertir el discurso de los pensamientos. Entonces, supongamos que me había propuesto no sé al terminar los ejercicios me propuse hacer media hora de oración mental todos los días para poner un ejemplo podría ser el rosario y lo vi claro lo vi en un momento de consolación también lo vi lo vi y pasan unos días y voy bien y bueno estoy cumpliendo con mi deber de estado y todo y bueno resulta que a la hora que yo me iba a dedicar eso es justo una hora donde un día se me ocurrió que tenía que ayudar a un amigo enfermo o otra persona y claro no me queda otro momento del día y bueno y realmente es una hora de apostolado muy buena y bueno y listo y termino decidiendo que no rezo no rezo ya está bueno voy rezando en el camino lo que puedo y dejé dejé la oración y ya habíamos hablado de la importancia que tiene la oración y cuál fue el problema mucho advertir el discurso de los pensamientos si el principio en medio y el fin es todo bueno inclinado a todo bien es buen ángel bueno aquel principio fue bueno porque fue ayudar a un amigo que necesitaba el medio y el fin no fueron buenos porque dejé la oración digo muy sencillo el ejemplo tomen la idea aplíquenselo ustedes dejé la oración entonces claro si dejé la oración quiere decir que algo algo razone mal en algún momento me agarró la tentación y me ganó tranquilamente esa consolación de ayudar al amigo era del diablo o se metió el diablo entre medio porque en definitiva a lo mejor puedo rezar a otra hora y no se me ocurrió ahí bien principio medio y fin inclinado a todo bien señal de buen ángel ahora si en el discurso de los pensamientos hay alguna cosa mala o distractiva o menos buena claro porque no es si es mala bueno ya me doy cuenta dejar de alzar es malo ahora puede ser menos buena yo había propuesto me había propuesto hacer esto concretamente y ahora resulta que voy a hacer lo otro es menos bueno porque cambié si yo lo había visto muy claro señale de que anda el mal espíritu ahí o distractiva algo que me distrae que me hace perder el tiempo una vez predicando un ejercicio espiritual uno de los ejercitantes un ejercicio espiritual bastante largo era me venía con consultas con consultas con consultas yo no sabía si realmente eran de Dios o no las emociones que tenía las emociones muy claras una persona de vida espiritual tampoco era y una de las cosas que me ayudó yo no soy el padre Pío ni mucho menos digo lo que voy es que esto es muy sencillo digamos pero por ahí sirve es el tiempo que nos llevaba eso el tiempo que nos llevaba discernir eso el tiempo que le llevaba a esta persona el tiempo que me llevaba a mí a atender a la persona y había otros ejercitantes entonces y bueno si es algo que distrae de lo que uno tiene que hacer es señal por ahí que no está el buen ángel ahí porque el tiempo es algo que tenemos que es muy preciado el tiempo se nos va y ya está y nos vuelve entonces también si es algo distractivo que me distrae mi deber de estado me distrae los propósitos que me había hecho me distrae también mucho cuidado también dice enflaquece inquieta o conturbe el alba y le quita la paz tranquilidad y quietud que antes tenía clara señal hay veces que estamos como con falta de paz ¿qué pasó? ¿qué me pasó? ¿qué me dijeron? ¿qué situación hubo? bueno ya ha hablado San Ignacio mucho de esto pero miren como nos piden mucho advertir examen de conciencia examen de los pensamientos vida interior oración estamos puliendo lo fino no nos quedamos solamente con lo grueso no lo que es el pecado no queremos hacer en toda la voluntad de Dios y en ese sentido entonces San Ignacio nos da esta regla para entrar entrar ahí 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 lo más pequeñito ahí también quiero hacer la voluntad en todo quiero agradar al Señor y no que me desvíe mi amor propio no que me desvíe porque en todas estas cosas me enten mis inclinaciones por eso me tengo que conocer a mí mismo a cada uno lo va el demonio inclinar por aquello donde le aprieta más el zapato como suele decirse San Juan Clímaco por ejemplo cuenta que el diablo le manifestó a un monje los malos pensamientos con los que tentaba a otro de modo tal que cuando el primero fuera a ayudarlo diciéndole que sabía lo que le pasaba el tentado lo tuviese por santo y lo predicase por profeta y así hacerlo caer en vanidad y en propia estima miren como el demonio puede rebuscársela para molestarnos ¿no? bueno muy importante entonces y esto que decimos del discernimiento ya lo comentamos en la regla de la primera semana también es en las cosas que recibo que leo que veo que escucho y esto que me están diciendo me quita la paz me turba no me cierra el todo me confunde alarmas alarmas antenas prendidas tranquilamente ahí hay algo porque el Espíritu Santo es el que está adentro como haciéndome ¿sí? haciéndome alarmar estoy en gracia de Dios tengo el Espíritu Santo entonces si esto que escuché si esto que me dijeron por más que sea la persona que sea si esto me hizo ruido cuidado cuidado porque por algo tengo el Espíritu Santo conmigo por supuesto que yo no soy la regla última capaz que yo estoy entendiendo algo mal puedo preguntar pero bueno sexta regla cuando el enemigo de la natura humana fuese sentido y conocido de su cola serpentina y mal fin que induce aprovecha de tal persona que fue de él tentada a mirar luego en el discurso de los buenos pensamientos que le trajo y el principio de ellos y como poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba hasta traerla a su intención depravada para que en la tal experiencia conocida y notada se guarde para delante de sus acostumbrados engaños somos nosotros muy fáciles para caer una y otra vez y tropezar una y otra vez en la misma piedra entonces una vez que me di cuenta que el demonio me engañó entonces hay que meterme en los pensamientos y si no me engañó lo descubrí en lo que le descubra tomar experiencia y que no me pase lo mismo después porque el demonio si probó por un lado y le fue bien si yo no tomo lección de eso va a ser lo mismo después también en esto que voy diciendo mucho nos ayuda la dirección espiritual las consultas que hacemos porque claro cuando uno consulta algo por lo general la respuesta que te dan te hace ver donde te equivocaste a veces en mi discernimiento no me llego a dar cuenta presento algo al lector espiritual y la respuesta veo clarísimo donde me estoy equivocando entonces bueno ya eso me parámetro para el próximo discernimiento dirá el padre Casanovas precisamente esos pensamientos buenos porque estamos justamente en segunda semana son los que con más cuidado debemos examinar pensamientos buenos esta idea que tengo este apostolado nuevo que quiero hacer esta penitencia nueva que quiero hacer o intensificar fijándonos de un modo especial en su desarrollo y siguiéndolo desde el principio hasta el fin por este camino vendremos a adquirir una experiencia conocida y notada es decir obtenida y analizada con la mayor reflexión a fin de que se guarde la persona para adelante de sus acostumbrados engajes séptima regla en los que proceden de bien el mejor que es donde estamos pero lo aclaras en Ignacio el buen ángel toca a la tal ánima dulce leve y suavemente como gota de agua que entra en una esponja y el malo toca agudamente y con sonido e inquietud como cuando la gota de agua cae sobre la piedra y a los que proceden de mal en peor toca los sobredichos espíritus de contrario modo cuya causa es la disposición del ánima hacer a los dichos ángeles contraria o similar porque cuando es contraria entran con estrépito y con sentidos perceptiblemente y cuando es similar entra con silencio como es en propia casa a puerta abierta hermoso entonces el que va ojalá que estemos ahí queremos estar ahí te viene mejor subiendo tratando de hacer la voluntad de Dios en esta lucha diaria el buen ángel toca dice un toque San Ignacio no habla de emoción de palabra es un toque es un término más místico suavemente dulce levemente como gota de agua que entra en una esponja la imagen es muy gráfica no se llama la gota de agua que entra en una esponja no rebota no hace ni ruido no salpica y el demonio al revés con sonido e inquietud como cuando la gota cae sobre la piedra ¿y esto por qué? porque claro si nosotros estamos en gracia de Dios si alguien me ama dirá el Señor también mi Padre la amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada Juan 14 23 entonces yo estoy en gracia de Dios estoy con Dios las emociones que vienen de Dios van con el hábitat donde me estoy moviendo en mi interior entonces van con lo que ya tengo adentro porque es el mismo Dios que propio de él es entrar, salir hacer moción lo que decíamos en la primera regla bueno es muy importante entonces esto es más fino pero es muy importante y si uno se pone a ver hacia atrás en su vida y muy probablemente encuentre por un lado estas cosas consolaciones que a veces redundan en la sensibilidad y por otro lado lo contrario lo del demonio lo que cae como gota en la piedra pensamientos que son como un mazazo un mazazo en la nuca una cosa adentro que si uno no está atento termina porque claro si me produce eso es porque algo de verdad hay porque si no fuera nada de verdad pero que problema no me produce ninguna cosa lo desecho y listo una tentación abierta listo la rechace ya está puede haber lucha en el rechazo pero no es como un mazazo en la nuca ahora si la suación del demonio es con parte de verdad pero sigue siendo mentira porque tiene parte de mentira si yo digo 2 más 2 es 4 esa es la verdad yo puedo decir 2 más 2 es 850.000 eso es mentira abierta y como si era una tentación grosera ahora si yo digo 2 más 2 es 4 con más 3 es error pero dudo porque claro está el 4 ahí entonces el demonio me tira una idea que algo tiene razón por ejemplo repito vuelve a traer los pecados la vida pasada me los trae vivamente y con ideas pero claro me destruye entonces no es Dios Dios no me va a acusar así Dios si me trae los pecados la vida pasada es para llorarlos para tener más confianza en su misericordia para amarlo más y me lo va a dar con paz dulcemente suavemente son las palabras muy exactas de San Ignacio ojalá que las podamos hacer nuestras en definitiva la octava regla la última cuando la consolación es sin causa dado que en ella no haya engaño estamos volviendo la consolación sin causa Dios me dio reglas para la consolación con causa ahora sin causa dado que en ella no haya engaño por ser solo de Dios nuestro Señor como está dicho pero la persona espiritual a quien Dios da la consolación debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación del siguiente en la que la ánima queda caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada porque muchas veces en este segundo tiempo por su propio discurso de relaciones y consecuencias de los conceptos y juicios o por el buen espíritu o por el malo forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor y por tanto han menesterse mucho bien examinados antes que se les dé entero crédito ni que se pongan en efecto es decir si la consolación entonces es sin causa me viene un pensamiento bueno que me llena de amor de Dios y que sin ninguna causa precedente bueno ya está es de Dios no tengo que dudar pero puede ser que yo después saque conclusiones de eso que no son de Dios el alma queda caliente queda consolada queda enferborizada no sé una emoción de Dios a hacer algo bueno para su mayor honra y gloria es de Él y me muestra claro que algo tengo que hacer lo que Él me mostró claro lo que Él me mostró claro es que tengo que mejorar en algo por ejemplo que el Señor me muestra me enferboriza de que tengo que hacer penitencia de mis pecados llorar mis pecados y arrepentirme de ello esa es la idea sustancial la consolación la emoción sin causa no estaba pensando en eso no estaba meditando en eso no había visto ninguna película de eso no estaba leyendo sobre eso bueno me vino esa idea de parte del Señor de convertirme ahora después de esa consolación ese movimiento interior donde el Señor me llama a esa conversión esa penitencia yo saco consecuencias conclusiones ah entonces tengo que hacer ayuno tengo que hacer tantos días de ayuno tengo que hacer esto lo otro lo otro y yo creo que es todo de Dios porque vino la consolación sin causa y yo hubo un momento donde no donde ya se terminó la consolación sin causa y ya fui yo que ya sea por las cosas que yo tenía adentro sí porque alguna vez había leído un libro donde vi un santo hizo tal ayuno o porque el buen ángel si es de buen ángel puede ser pero es con causa porque algún pensamiento que yo tenía tengo que discernir o el mal ángel me termino decidiendo cosas y pongo por efecto cosas que no son directamente de Dios entonces hay que examinar hay que consultar en la duda hay que no poner por obra inmediatamente lo que creo que es una consolación sin causa si quizás ya terminó ese momento estamos mirando fino pero es bueno conocer estas cosas a menos que existen para después ponerlas en práctica cuando llegue el momento suele decirse por ejemplo que a veces hay revelaciones privadas de santas personas santas donde relatan las cosas de la pasión de Cristo por ejemplo muy parecidas a lo que leyeron si siguieron a tal teólogo a santo Tomás en algunas cosas son parecidas en la otra si iba más a San Buenaventura son parecidas y que son santas las personas no son de Dios esas cosas sí pero claro no es tan fácil distinguir donde es Dios directamente y donde es la persona que por la idea que tenía que son buenas puso lo que está de su parte estamos dando revelaciones privadas la Sagrada Escritura es cada letra cada palabra es infundida por Dios no perdamos esa fe que es tan importante bueno dos parrafitos de Casanovas resumamos el contenido de estas reglas la consolación espiritual es el lenguaje usado por Dios y sus ángeles cuando hablan con las almas buenas y siendo esto así San Ignacio nos adiestra para conservar pura e incontaminada esta celestial comunicación enseñándonos a distinguir de toda otra consolación falsificada o contrahecha por el demonio para ello nos da reglas para conocer las causas verdaderas de la consolación nos las hace examinar con la mayor atención en su principio medio y fin quiere que separemos del tiempo propio de la consolación el que le sigue en el que no quedan más que sus reliquias nos advierte además que en todo este largo proceso no perdamos de vista ni el más ligero movimiento de la cola serpentina de Satanás que aprendamos a sentir los toques dulces y suavísimos del espíritu que entran nosotros como gota de agua en una esponja comparando estas segundas reglas con la de las primeras semanas podemos afirmar que nos enseñan a sentir y conocer las varias emociones que en el ánima se causan pero con mayor discreción de espíritus antes de leer un texto de San Ignacio a Sor Teresa Rajadel una religiosa de aquí de Barcelona simplemente decirles esto podría estar explicado mejor esto me da pena pero no puedo hacer más yo cada uno da hasta donde puede pero son cosas muy hermosas y pueden encontrar mejores comentarios o leerla directamente ustedes sepan que hay mucho mucho contenido mucho mucho fruto que pueden sacar y si hay cosas que no se entienden puede ser todavía es medio pronto pero puede ser tranquilamente que el sujeto en cuestión no está colaborando lo que podría repito son materias muy hermosas muy finas y bien mientras mejor las entiendan va a ser obviamente de mucho mayor provecho leemos entonces lo que San Ignacio le escribía a esta religiosa que es como un comentario a las reglas sobre todo a esto de distinguir la consolación la última regla la parte de la consolación sin causa de la que viene después donde nosotros podemos meter la cuchara como suele decirse o el demonio también ahora resta hablar dice el santo lo que sentimos de Dios nuestro Señor como lo hemos de entender y entendido sabernos aprovechar acá dice que muchas veces el Señor nuestro mueve y fuerza a nuestra ánima a una operación o a otra abriendo nuestra ánima es a saber todo esto que está diciendo esta consolación la consolación sin causa hablando dentro de ella sin ruido alguno de voces alzando todo su divino amor etcétera y si de eso no se puede dudar donde hartas veces nos podemos engañar es que después de la tal consolación o inspiración como el ánima queda gozosa allégase el enemigo todo debajo de alegría y de buen color para hacernos añadir lo que hemos sentido de Dios nuestro Señor para hacernos desordenar y en todo desconcertar otras veces nos hace disminuir de la lección recibida poniéndonos embarazos inconvenientes y porque enteramente no cumplamos todo aquello que nos ha sido mostrado menos de lo que había visto claro que tenía que hacer y en menester más advertencia que en todas las otras cosas veces muchas refrenando la mucha gana de hablar las cosas de Dios nuestro Señor otras veces hablando más de lo que gana o movimiento nos acompaña porque en esto es menester más mirar los sujetos de los otros que mis deseos cuando así el enemigo ayuda a crecer o menguar el buen sentido recibido de manera que así vayamos tentando para aprovechar a los otros como quien pasa el vado si haya buen paso o camino o esperanza que se seguirá algún provecho pasar adelante si el vado está turbado y que de las buenas palabras se escandalizarán tener rienda siempre buscando el tiempo o la hora más dispuesta para hablar ya lo grabamos un poquito más materias se han movido dice San Ignacio que no se pueden así escribir o a lo menos sin muy crecido proceso y aún con esto quedarían cosas que mejor se dejan sentir que declarar cuando más por letra hay cosas que no se pueden escribir y a veces hasta no se pueden decir lo profundo de lo que está explicando pero entonces para resumir lo que dice acá después de que hemos tenido la consolación sin causa se puede mezclar el mal espíritu o bien haciéndonos ver dificultades inconvenientes en cumplir lo que Dios nos ha pedido decidía algo una consolación un tiempo tranquilo y después veo mucho inconveniente y bueno entonces tuve la consolación y después vino el mal espíritu o viene haciéndonos perder todo el fervor recibido inclinándonos a hablar y a manifestar a los demás sin pudor espiritual el toque recibido o sea percibir la consolación y nomás la cuento a todo el mundo y hay cierto pudor que hay que tener en las cosas espirituales y se pierde el fruto el efecto que Dios quería producir porque derramé eso hacia afuera y era una cosa que tenía que guardar conmigo en mi corazón y decirlo a la persona que conveniese en el momento indicado o bien poniendo los respetos humanos de obrar en consonancia con las gracias recibidas durante la consolación puede ser al revés una consolación tengo que manifestarla para hacer un bien para hacer una apostola y no me viene el respeto humano que sí que no por eso discernimiento de lo que pasa después de la consolación sin causa porque la consolación con causa hay que discernirla en la misma consolación bueno termino con algo extra que no es parte de estas reglas pero que puede servirnos a iluminar todo lo referente a las elecciones es un ejemplo de elección de tercer tiempo ¿verdad? con el primer tiempo gracia de primer tiempo segundo tiempo consolación y desolación segundo tiempo tercer tiempo perdón cuando estamos en tiempo tranquilo que puede ser hecha la elección solo o en grupo o en matrimonio en alguna cosa puntual bueno entonces acá esto es un ejemplo de elección de tercer tiempo entonces estamos hablando de las reglas para hacer elección sí pero es algo que puede ayudar mucho y que no dio el tiempo cuando di las reglas para explicarlo es San Ignacio el que nos da aquí el ejemplo de cómo se hace una sana o una elección en tercer tiempo en el año 1539 los primeros jesuitas San Ignacio estaba ahí por supuesto habían decidido ellos no tener ninguna renta de nada ningún beneficio ni no cobrar por nada vivir de la providencia y ser bien pobres bien el papa los aprobó ahora en marzo de 1941 se reunieron los padres para hacer elección de quien iban a ser el superior general y empezaron a ver si la sacristía o sea podía ser un sujeto jurídico distinto de la compañía como para que por medio de la sacristía se pudiese recibir alguna renta acá lo que hay que entender es que en definitiva era una decisión donde le quitaban toda la radicalidad a la pobreza que eligieron bien entonces le había dado el papa Pablo III con la bula sacrosante romana eclesia de junio de 1541 un templo de la madre de Dios de la estrada y le había aplicado que la sacristía o sea los ciertos beneficios propios de esa iglesia fueran para ellos bien entonces como ellos habían decidido que la sacristía tenía una jurídicamente distinto bueno que le quede la idea para no entrar en temas así más canónicos más detalles decidieron tener pobreza absoluta y después decidieron tener una pequeña diferencia para poder recibir alguna entrada de dinero de algo y el papa había probado en definitiva no había ahora San Ignacio no quedó tranquilo con esto ya sea que él dijo sus motivos y no bueno fueron unos pro o contra más y no no continuó la balanza sea que él no dijo nada porque no era superior general todavía bueno sea por lo que sea ahí pasó el tiempo entonces tres años después y San Ignacio entonces va a redactar él de puño y letra una elección del tercer tiempo y van a ver entonces cómo cuáles son los motivos que lo mueven a él y nos puede ayudar a entender muchas cosas de los pros y contras vamos a nombrar primero los pros y los contras que nombraban los otros jesuitas con respecto a tener una entrada económica y no andar pidiendo limosna y después vamos a ver los pros de San Ignacio de no tener ninguna entrada es decir de vivir de la limosna de vivir de la confianza total en la providencia entonces los pros de tener esa entrada los que habían hecho decidir en 1540 y uno tener la entrada económica primero parece que la compañía con el tener en parte o en todo se conservaría mejor segundo teniendo no serán así molestos ni desedificativos a otros por pedir mayormente siendo clérigos los que habían de pedir ya del sacerdote van a desedificar al prójimo pidiendo limosna tercero no tendrán tantas mociones y turbaciones a la desordenada solicitud en buscarlo teniendo no tienen que andar preocupados que no tienen no tienen con qué comer o con qué comprar las cosas para estudiar cuarto podrán vacar más ordenada y quietamente a los oficios y oraciones concertadas dedicarse más a rezar los trabajos quinto el tiempo de mandar o buscar limosna se podría predicar confesar y darse a otras obras parece que la iglesia se conservará más pulida hornada y para más mover a devoción y así para hacerla de nuevo entonces si hubieran que construir la iglesia de nuevo mejor tener una renta para ir ahorrando séptimo así mismo pueden mejor vacar al estudio dedicarse a estudiar y con él ayudar más a los prójimos en espíritu y gobernando mejor a sus cuerpos octavo después que los que dos de la compañía vieron la materia aprobaron todos los otros pero veamos entonces primero el contra que le ve San Ignacio a esto que acaban de poner después de aprobar después que pasó el tiempo etcétera como ya explicamos y después todos los pros que le encuentra a vivir de la limosna entonces pone un un contra teniendo o sea teniendo un ingreso fijo no serían tanto diligentes para ayudar a los prójimos ni tanto dispuestos para peregrinar y pasar adversidades y no se puede tan bien persuadir a los prójimos a la vera pobreza y abnegación propia en todo según que se sigue en los cómodos al no tener cosa alguna y ahora vamos a ver los pros los cómodos pero los pros de no tener renta es decir devolver al plan inicial más puro que habían decidido y esto es magnífico igual que el contra de recién digo pero primero la compañía toma mayores fuerzas espirituales y mayor devoción asimilando y viendo al hijo de la virgen nuestro creador y señor tan pobre y en tantas adversidades segundo en no querer cosas ciertas se confunde más toda avaricia mundana segunda es como hay un error hay dos segundos pero sigo el orden que está puesto acá parece que con mayor afecto se une con la iglesia siendo uniformes en no tener cosa alguna considerando en el sacramento a cristo pobre si cristo está pobre en la eucaristía tercero se facilita más a esperarlo todo en dios nuestro señor separándose de todas cosas del siglo cuarto ayuda más a humillar y más a unir con quien se humille sobre todos nos hace humilde con el humilde y sobre todo con cristo cuarta otra vez vive más olvidada de todas consolaciones del siglo quinta vive más en continua esperanza divina y con mayor diligencia su servicio sexta hay mayor edificación en general viendo que no se busca cosas de este siglo séptima con mayor libertad de espíritu y con mayor eficacia se habla de todas las cosas espirituales para el mayor aprovecho de las ánimas claro porque yo puedo hablar lo que quiera porque no estoy dependiendo de que nadie me pague o no me pague lo que sea que me vaya a pagar por alguna renta de no sé qué el que no va a recibir nada de nadie puede decir lo que el señor le muestra sin ningún respeto humano octava se ayuda y se despierta más a ayudar espiritualmente a las ánimas como cotidianamente reciba limosnas yo cuando yo recibo una limosna de paso se los digo el bien que uno recibe es material y se acaba con el tiempito se acaba y el bien que la persona que da limosna recibe es espiritual por eso don Bosco una vez fue pedir limosna a una señora y se iba y no le agradecía y se enojó la señora y él le dice mire usted lo que me da yo me lo gasto un ratito para mis bikinis los jovencitos que él tenía del oratorio que le compraba la cosa y se lo comían lo que yo le estoy dando es eterno es el cielo así que usted me tiene que agradecer a mí le contestó mi hermana mayor una vez entonces cada vez que me ayudaba económicamente me decía muchas gracias bien novena se persuada mejor a los otros a la vera pobreza guardando aquella según que Cristo nuestro Señor mueve diciendo si alguno dejara padre madre la hacienda etcétera décima parece que serán más diligentes para ayudar a los prójimos y más dispuestos para peregrinar y pasar adversidades once la pobreza no teniendo cosa alguna de renta es más perfecta que teniendo en parte o en todo décimo segunda está tomando nuestro común Señor para sí Jesucristo esta pobreza absoluta mostró la misma a sus apóstoles y discípulos queridos enviándolos a predicar décimo tercera acaba de hablar de cómo ellos habían elegido eso antes esa pobreza absoluta los diez primeros y entonces también es propio de Dios no cambiar las cosas que uno no pedir cambio de las cosas que uno ya decidió en conciencia que eligió en una consolación o en una de elección en tercer tiempo pero pero justamente a conciencia sin afecciones desordenadas porque hay que cambiar no no es propio del alma que tiende a Dios cambiar esas cosas salvo por supuesto que haya motivos de peso pero es lo que no había entonces décimo tercera dice está eligiendo todos los diez aquella vez elegimos lotando los diez elegimos esta pobreza ninguno discrepando tomamos por cabeza al mismo Jesús nuestro creador y señor para ir debajo de su bandera para predicar y exhortar que es nuestra profesión décimo cuarta de esta manera nosotros pidiendo nos fue concedida la bula y después esperando la expedición por un año y perseverando en el mismo ascenso nos fue confirmada por su santidad la autoridad cristiana había confirmado también como ellos habían decidido al principio décimo quinto propios de Dios nuestro señor ser inmutable y del enemigo mudable y variable lo que acabo de decir pero dicho un poquito mejor muchísimo mejor que claro iba a comentar Casanova tenemos pues aquí una elección del tercer tiempo hecha por San Ignacio con toda serenidad y tranquilidad cuando el ánima no es agitada de varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente como va a decir San Ignacio esta tranquilidad comenta Casanova no significa insensibilidad espiritual ni carencia de consolaciones divinas sino solamente ausencia de la interna lucha que ocasiona la desolación vehemente casi no se concibe que San Ignacio dejase de sentir consolación con estas razones que tanto le asemejaban a nuestro señor Jesucristo hermoso no pide comentario luego veremos comenta padre Casanova que Ignacio lleva una y otra vez esta elección al tercer tiempo del tercer tiempo al primero y al segundo no porque pueda haber oposición entre las verdaderas razones espirituales y las emociones divinas sino para que el alma se confirme más y más y porque la luz que viene de la ilustración divina es siempre más alta más pura y más penetrante que la que emana de la pura razón las razones del entendimiento son muy reducidas y se acaban pronto pero las iluminaciones sobrenaturales no tienen término ni fin la materia de elección va a decir Casanova es espiritualísima vengamos ahora a cosas más particulares pero de mucha importancia y fijémonos en primer lugar en la diferencia que existe entre las razones traídas en favor de la pobreza restringida cobrar algo y las que militan de parte de la pobreza absoluta aún siendo unas y otras espirituales y sobrenaturales pero unas son mucho más espirituales las razones en favor de la pobreza restringida son sin duda algunas espirituales y sobrenaturales pero pues su fin es siempre algún motivo espiritual y sobrenatural pero su objeto inmediato es algo del orden natural la conservación del cuerpo de la compañía no ocasionar molestia alguna al prójimo no andar preocupados ordenar mejor la distribución de la casa disponer de más tiempo para los ministerios tener la iglesia más limpia y bien provista y poder dar más tiempo al estudio en cambio las razones en favor de la pobreza absoluta la de San Ignacio no solo son espirituales y sobrenaturales por su fin sino también consideradas en sí mismas mayor fuerza espiritual de la compañía más devoción y más semejanza con Jesucristo destrucción de toda humana ambición conformidad mayor con Jesucristo sacramentado más esperanza en Dios y más humildad con Jesucristo humillado carencia de toda consolación humana mayor esperanza y diligencia mayor edificación más libertad de espíritu y más eficacia de los ministerios mayor estímulo del celo mayor fuerza para persuadir a otros a la pobreza mejor disposición para peregrinaciones y trabajos aceptación más pura de la doctrina de Jesucristo enseñada a los apóstoles y discípulos tener por cabeza a Jesucristo y por bandera la suya conservar la pobreza establecida por la bula del Papa no mudarse imitando a Dios que es inmutable y contra el demonio que es mudable obviamente muy interesante como hace notar esto Casanovas de la mayor sobrenaturalidad no solamente en el fin sino en la cosa en sí misma incluso hace notar Casanovas como hay una contraposición entre la prudencia más natural de un pro de tener algo de renta y la prudencia más sobrenatural de un pro de no tener nada de renta miren el pro de tener renta va a decir porque el tiempo de mandar o buscar limosna se podría predicar confesar y darse a otra o las pías es decir ayudar más a la gente porque tengo más tiempo para hacerlo y San Ignacio va a decir en el pro de no tener ninguna renta parece que serán más diligentes para ayudar a los prójimos y más dispuestos para peregrinar y pasar adversidades y comenta Casanovas por un lado la prudencia más natural si prudencia pero natural digamos un pro natural un hombre o sea con un fin solo natural pero un pro natural un hombre del todo pobre no está en tan buena disposición para trabajar apostólicamente con sus semejantes porque ha de emplear el tiempo en procurarse el sustento y el motivo de San Ignacio más sobrenatural un hombre del todo pobre está en mejor disposición para trabajar apostólicamente con sus semejantes porque su alma se haya completamente libre de las criaturas y enteramente puesta en el creador magnífico porque claro ¿qué nos tiene que mover? el criterio tiene que ser sobrenatural en cuanto al fin pero sobrenatural en cuanto también al medio mientras más sobrenatural mejor entonces vemos estamos hablando de un santo y después de hombres también muy espirituales y así todo Ignacio que nos muevan entonces esos criterios que nos muevan todas estas reglas lo que hayamos podido entender repito a pesar de mis límites los invito a seguir leyéndolo a ir directamente al texto de San Ignacio porque acá lo importante es que se impregnen de esto y se entusiasmen con tratar de descubrir y hacer en toda la voluntad del Señor que es lo que queremos que es para lo cual estamos haciendo los ejercicios que en definitiva para lo cual hemos sido creados nos ponemos una y otra y otra y otra vez bajo el manto de María Santicia a nuestra madre le pedimos la gracia que nos guíe en todas estas cosas que esté con nosotros que nos ayude que nos ilumine quien sabe como ella que Jesús que es lo que Jesús quiere nadie solamente ella sabe exactamente lo que Jesús quiere todo todo bueno pedirle 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 que nuestra madre no nos va a dejar solos y que necesitamos de su ayuda porque somos débiles pequeños y sobre todo somos sus hijos que con eso ya nos alcanza y nos sobra para tener un título de gloria y recurrir a ella Ave María Purísima sin pecado concebida entonces puedes ver de gloria y sino de gloria ni pepper como musical que Pedra